El abogado Germán Orozco afirma que el gobierno debería de cambiar las medidas cautelares de casa por cárcel a los presos políticos como una manera preventiva para evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles. Entonces hay que apelar al sentimiento humanista del gobierno para que libera a estas personas y si ya no tienen sentimiento humanista por lo menos que lo hagan por viveza en el sentido de que esos presos pueden contagiar a las mismas autoridades del sistema penitenciario y luego ellos contagian a sus familiares y se hace un foco interminable. Entonces definitivamente creo que es una medida conveniente siempre dentro de la idea de evitar las aglomeraciones de las personas, darle a estas personas una, si no los van a liberar, porque en mi opinión nunca deberían haber estado presos, por lo menos darle casa por cárceles porque obviamente van a estar mejor atendidos en sus casas, mejor atendidos por sus familiares que en las cárceles y además va a ser una forma de quitarle carga presupuestaria al Estado que en estos momentos se van a necesitar recursos para atender, para destinarlos a la atención a la pandemia. Orozco agrega que los familiares tienen la potestad de interponer un recurso para que les den casa por cárcel. Efectivamente cuando por situaciones de salud, de emergencia, el preso conviene más que esté en su casa que en la cárcel, el juez puede tomar en cuenta esos argumentos para decretar casa por cárcel y si el Estado no toma esa iniciativa pues los familiares podrían meter los pertinentes recursos a fin de obtener esa presión domiciliar por lo menos. Sí, lo más importante es que trabajemos conjuntamente, pues en estos momentos en realidad debe haber una unión entre el Estado, el gobierno y la sociedad para tomar acciones conjuntas con el propósito de paliar los efectos de esta pandemia y una medida efectiva sería mandar a esos presos a sus casas, incluso a los presos de delitos de menor entidad bien podría también aplicarse esa medida para tratar de evitar, porque esta enfermedad se va a evitar con la propagación con medidas concretas y efectivas, no maquillando las cifras, es que vamos a solucionar esto. Noticias 12, Darlen Tellez.